¡Como hablo compañero pa' decirle que he podido olvidar nada! ¡Y como sigue! Que por más que le entente sus recuerdos siempre habitan en mí Dime que no puedo pasar siquiera un día de mi verga así sea de lejos Siento enloquecer al verla alegre sonreír y no es lo que me lo quiero Ser elefante, el sombra mío, el sueño de ilusión me sobrevivía Y no pensé que si de ella en mi vida me acabaría el mundo Yo sé que estás arrepentido y duele pero no eres nadie en su vida Ella encontró por qué vivir en piel a bosque esto es un absurdo No es fácil para mí, por eso quiero hablarle No es fácil para mí, por eso quiero hablarle No es fácil para mí, por eso quiero hablarle No es fácil para mí, por eso quiero hablarle No es fácil para mí, por eso quiero hablarle Lo queremos escuchar a todos ustedes con los sabrosura Sabrosura, sabrosura, sabrosura Hermanos, tu debes luchar para olvidar así a quien no te quiere A quien gracias a Dios ya te olvido y encontró amor en tu alma No sé si por venganza o por el corpo porque tú no le confías O tal vez fue que nunca perdonó que tú le hirvieras Por buscarme en Dios Mírame tú más que a los amores cuando lo eras todo en su mirada Yo sé que le falta, le voy a darle, pero que me perdone Por echar a ti llorar amalgamote cuando injustamente la cambiaba Yo estoy arrepentido y quiero que yo se olviden de tu errores ¡Arriba, Paraná, bien fuerte, viste! ¡Vamos, vamos! Olvidarán, yo no quiero hacer, lucharé por tenerla Ella ha sido esa estrella, en la misma vida La quiero, no te digo mentiras Y aunque te pase el tiempo, por ella no me la digo Olvidarán, mejor olvidarán, arrancala de ti Ya que es nuestro amor Olvidarán, mejor olvidarán, arrancala de ti Ya que es nuestro amor Olvidarán, mejor olvidarán, arrancala de ti En busca de la ilusión